Libra, acabamos de ver que está en conjunción con Venus, pero hoy está la luna en Libra despidiéndose porque hoy mismo entra, más tarde entra a Escorpión. ¿Y qué será lo que emocionalmente ustedes tienen que despedirse de su pasado? Deberían aprovecharlo y decirle adiós a relaciones que ya no deben existir y que no los deben afectar más tampoco. En cambio, en la parte económica, denle bienvenida al futuro porque las inversiones que están haciendo ustedes en este momento también son muy positivas. Ahora, tienen que sentir en qué más hay que invertir y no creer que ya terminaron. Con Libra cuando ya creen que están equilibrados son... y así es constantemente.